Les confío que es más emocionante de lo que pensé. Estimado señor de Carlos de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, doctor Marcelo Noel, estimada doctora María Cristina Lamas, directora de la carrera de Psicología, autoridades, directivos y muy queridos y admirados profesores de la Pontificio Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, amados orgullosos padres de familia que están aquí presentes y los que se encuentran lejos como es el caso de algunos compañeros extranjeros y el mío propio. Queridos amigos y queridísimos compañeros, tengo la certeza que al hablar y querer tocar un corazón humano, el método más efectivo es empezar a hacerlo desde el propio, desde allí, desde el centro del alma humana. Y siguiendo esa premisa quiero compartir estas palabras con todos ustedes. Quisiera invitarles, queridos compañeros, por un instante a emprender un viaje al pasado, allá por el 2012, a ese primer día de clases. Las expectativas que teníamos eran muchas, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, una de ellas era esta, llegar a este momento, ¿verdad? Han pasado cinco maravillosos e inolvidables años de nuestra vida académica en esta universidad, que quedarán guardados para siempre en nuestra memoria. Pero no todo fue tan fácil, no. No podemos dejar atrás los momentos más complicados que tuvimos que atravesar para alcanzar esta meta. Mucho tiempo ha pasado y las experiencias varían tanto y cuanto a la cantidad de los ingresados que están acá, de los que hemos recorrido esta travesía. Muy seguramente hubo alguna situación en la que quisiste abandonar, en el que no dabas más, en el que sentías que no te alcanzaban las fuerzas. Quizás fue después de un final perdido, para algunos fue muy traumático. Una materia que tuviste que recusar, o simplemente un acontecimiento personal que te dejó vulnerable, desesperanzado, desesperanzado. Pero ¿saben qué? Que aún atravesando todos esos momentos, estamos aquí, lo hemos logrado todos nosotros. Que aún atravesando todos estos instantes y estas dificultades, todo esto ha valido la pena, ha valido la pena tanto esfuerzo, tanta dedicación. Debido al ritmo de las últimas semanas, entre exámenes, entregas, trabajos, vida personal, porque también tenemos un E, y así se lo olvidan los profesores que no tienen. No podemos dejar de vivir este momento épico e importante, porque ¿saben qué? Nosotros, ustedes, son los protagonistas. También los padres que están en la parte de atrás. Nuestra evolución a través de estos años ha representado la confluencia de varios factores en nuestras vidas, además de los que ya hemos recordado. ya no somos las mismas personas aquel primer día de clases. Y ya que estamos hablando de evolución, no olvidaremos aquel primer año, cuando estudiábamos sobre filogenia y la medusa y todos esos temas, era un tema de conversación. O cuando en la Cátedra de Psicología del Desarrollo nos ubicamos en el lugar de mamá o de bebé, siempre te poniendo yo, mamá, yo bebé. Que fue imprescindible y súper importante para adentrarnos en el mundo psicológico del ser humano, a partir de la veada madre-bebé. O la inesperada sorpresa cuando nos dimos cuenta de que no podíamos seguir huyendo de las matemáticas y estadísticas australes por nosotros. Ahora entendemos lo necesario e importante que es en el campo de la investigación, sobre todo para nuestro trabajo final. Para los empíricos, mucho más. En los que nos dimos en la necesidad también de irnos preparando y formando muy bien, por ejemplo, en los exámenes finales, porque si no, no estuviéramos acá. Necesitaríamos de todo el despliegue de los recursos yóricos para poder hacerlo. Y hemos llegado hasta acá. Y vean, hasta he podido dar el discurso. No podemos dejar de lado aquella cátedra a la que cada uno de ustedes le podrá poner nombre, que nos brindó grandes momentos de inspiración, donde pudimos identificarnos con un modelo de psicólogo que se entrega con todas sus fuerzas a su tarea, que se compromete, que vibra, que vive y ama su vocación. No debemos olvidar que este resultado no lo hemos obtenido solos. Muchas personas han estado caminando con nosotros. No estamos en una playa desierta. Si prestamos atención, encontramos nuestras huellas, muchas huellas alrededor nuestro. Allí están indiscutiblemente las de nuestros padres y familiares, que con esfuerzo y dedicación han aportado tanto a nuestra formación. A ustedes les agradecemos enormemente por su poder incondicional, por esas palabras de ánimo, por preguntarnos cómo nos fue después de un final, por creer en nosotros aun cuando nosotros no lo hacíamos, por aquella llamada telefónica que marcó la diferencia y que superó los miles de kilómetros que nos separaban, por ejemplo en mi caso. Por celebrar con nosotros nuestras alegrías, este triunfo es tan nuestro como de ustedes. Otras huellas que encontraremos son las de nuestros amigos, que se presentaron y que se prestaron, perdón, y se ubicaron en el control de paciente para que pudiéramos cumplir con nuestras responsabilidades académicas. A algunos de ustedes de los amigos les pasó, ¿no? Gracias porque además han sido como nuestra familia, han sido mi familia académica. También están las huellas de todos los que hacen parte de esta universidad. Es el momento también de agradecer a nuestra alma mater. Especialmente queremos agradecer a nuestros profesores, quienes apasionadamente nos enseñaron el amor por esta profesión. A cada uno por su sello personal que nos aportó la riqueza de su invaluable experiencia. Gracias por brindarnos una formación humana de calidad, integral, no solo con sus clases magistrales y su conocimiento, sino con el encuentro persona a persona y su relación sobre todo cercana e inspiradora a la mesa. Aquí también están las huellas de nuestros compañeros. Particularmente estoy muy orgulloso y sobre todo feliz por haber conocido a cada uno de ustedes, el haber pertenecido a la Comisión de la Noche, me permitió compartir con un grupo increíble de personas que valen oro. Pues la diversidad, pese a la diversidad, logramos la unidad. Fui testigo clase a clase de cómo se iban fortaleciendo los vínculos entre nosotros, cómo iba a desarrollarnos entre nosotros la empatía, la necesaria en nuestra profesión. Gracias a todos, los que hicieron que nuestras cargas académicas fueran más llevaderas, a los que nos ayudaron para un examen, a los que se prestaron sus apuntes y resúmenes en vitamina K, ¿se acuerdan? En las clases compartieron su opinión y nos enriquecieron sus preguntas. Los que preguntaban bastante. Que también a su vez nos enriquecían y gracias también porque incluso nos dieron contención en los momentos en los que más lo necesitábamos. Cursar con ustedes, después de una larga jornada laboral, era realmente divertido, ameno y muy interesante por las clases. Las probabilidades de que ustedes se olviden, con todo lo que estoy diciendo en unos años de este discurso, son altas, muy altas. Pero si recordaran algunas de estas palabras que voy a mencionar ahora, me daría por bien servido. Lo hemos venido escuchando a lo largo de nuestra carrera, pero haciendo una síntesis, en primer lugar quisiera recordarles que bien sean ustedes humanistas, psicoanalistas, budgianos, cognitivistas, logoterapeutas de la Escuela de Fiorini. Por cierto, la licenciada Marcela Moretti me dio un mensaje diciendo que les abraza desde el lugar donde se encuentra, está cumpliendo con su misión y no nos podía acompañar, pero yo encantaría estar acá. Sean cualquiera de cualquier escuela, recuerden, recuerden que nuestro objeto de estudio es nada más y nada menos que un sujeto bio, psico, socio, espiritual animal y debe ser visto y tratado como tal. Nuestro método debe adaptarse a él y no viceversa. Nunca es una patología, nunca una etiqueta diagnóstica, siempre es mucho más que su enfermedad, es la persona que siente, que sufre, que suena y que quiere cambiar. Es único e irrepetible. El psicólogo, entre todos los profesionales, tiene el privilegio de adentrarse en las profundidades del alma humano, allí donde la existencia se muestra tal como es. ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad que nosotros tenemos! Por eso me parece muy acertado el consejo que nos ayude a todos nosotros. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Queridos compañeros, el futuro será para nosotros lo que construyamos hoy. Cada decisión que tomemos, por pequeña que sea, nos acerca o nos aleja del puerto al que queremos llegar. Nuestras decisiones más clandestinos. Teresa de Vincius dijo alguna vez, Dios no puede inspirar en nosotros sueños irrealizables. Él, Dios, fue el responsable de que pudiera llegar hasta aquí. Hace seis años, cuando pensé en venir a este país para estudiar, como pueden hoy, soy colombiano, era solo un sueño. Sin él no hubiese sido posible. Recuerdo como si fuera hoy, aquel 26 de junio del 2011, en el que he sentado frente a este mismo edificio, en la parte de atrás por donde ustedes ingresaron, hice una oración y le pedí a Dios dos cosas. Que me concediera la gracia de entrar a esta universidad y que me ayudara a recibirme en ella. Lo hizo. Lo hizo porque aun cuando las adversidades abundaron, siempre hubo una persona, una salida, y una lección aprendida de todo eso. Y aquí me encuentro. Me encuentro junto a todos ustedes. Compañeros, llevamos el coraje y la valentía de vivir nuestros sueños, de determinarlos y alcanzarlos. Ve tras esa especialización, maestría o doctorado que tanto quieres. Ve tras ese trabajo en el cual te quieres desempeñar. Abre tu propio consultorio y por qué no tu consultorio. Y si lo que quieres hacer es tan novedoso y tan creativo que aun nadie lo ha hecho, sé el primero. Todos los doctores que estudiamos tuvieron que dar el primer paso para hacer lo que fueron. Así que ha llegado el momento de hacer lo mismo y de marcar la diferencia. Confío en que esta generación de psicólogos lo va a lograr. Bueno, ya estamos pronto. Si me faltó un poco en el final, pero lo van a lograr. Lo vamos a lograr. Dejemos vueltas en las vidas de otras personas. Felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias.